Anios, soy yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yumejoto. El día de hoy es video interactivo, estos videos que ya saben que voy hacia algún lugar y les voy contando la chisma. Seguramente me van a ver bofeado en muchos momentos de este video porque, pues andamos en la montaña mamona, andamos en la gran montaña y entonces me las voy a llevar para allá arriba y les voy a ir contando lo que sucedió el día de hoy con BTS y su visita a la Casa Blanca porque mamona, los BTS se reunieron con el presidente de las Estados Unidos, con el Joe Biden, ¿cómo se llama el viejo? Muy elogiados los BTS por su comportamiento, por su discurso en esta visita a la Casa Blanca. Ay, nombre, la luz. Los medios de comunicación tanto de Estados Unidos como de Corea hablaron las mil maravillas sobre los integrantes de BTS porque, pues te digo que fueron invitados a una reunión con el presidente de los Estados Unidos no en cualquier lado mamona, en la Casa Blanca, en el despacho oval, para ser específicos. ¡Qué bárbara, qué bruta! Me voy a bofear bien feo. Vamos a poner la cámara por acá un ratito en lo que te cuento. En lo que hacemos la intro del video, ¿no señor productor? ¿Por qué no hemos hecho la intro? Si te quieres enterar de todo esto, quédate conmigo en este video, no sin antes suscribirte a este canal. Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción, a todas mis redes sociales culera para que vayas y me sigas. La Instagram, la TikTok. También te voy a dejar un link a mi PayPal, hermana. Por si dentro de tus posibilidades, ahí dentro de tu quincena te sobró dos pesos, tres pesos, quince pesos, un dólar, medio dólar, puedes hacer la donación para este bello canal a través de la PayPal, así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos de la chisme coreana. Mamona, si te sale algún anuncio en este video, no lo quites, velo completo, porque eso me ayuda, pues ya sabes, a tragar. Y pues dicho esto, ahora sí, vente comadre, porque vamos a empezar a platicar de todo lo que pasó con los BTS ahí en la Casa Blanca. ¡Uh! Porque no todo fue miel sobre hojuelas. Hubo un chingado viejo culero de un programa, de un show night. De allá de las Estados Unidos, que se puso perra, que quiso echarle el shade a los BTS. No mamona, pero el fandom dijo, no mi amor, aquí te ubicas, porque aquí las que mandan son el fandom. Y ya la andan cancelando, y qué bueno, por culera, porque sí echó bastante shade. Ella dice, ¡ay no! Todo fue en contra del presidente Tukola, ¿qué? Fue en contra de los BTS, porque sí, fue comentario, fue comentario vivoroso, fue comentario con harto veneno para el Joe Biden, pero entre las patas se llevó a los BTS y ninguneó su visita a la Casa Blanca de allá, de las Estados Unidos. Paréntesis, tú dirás, bueno, ya está vieja, ¿sí a dónde nos lleva? Paréntesis, vamos a seguir este caminito, no les he dicho, estoy en la montaña, en las montañas de la bella Sierra de los Oaxacas. Entonces, vamos a seguir este caminito, y vamos a llegar a un cerro que le llaman el Cerro de los Brujos. Mi abuelita dice que le llaman el Cerro de los Brujos, porque venían a hacer brujería, y mamona, la tierra está como hueca, se escucha así, taca, taca. Entonces, vamos a hacer la gran caminación, ya he traído a caminar a mis perros, mira esto, esta planta se llama guanoso. La gente cuando caminaba antes, esto me lo contó mi abuela y mi tío, la gente cuando antes caminaba, porque antes no había carro aquí, mamona, aquí caminaban así en veredas, y en burro, y en caballo, entonces cuando no había carro y tenían que caminar largas distancias, estas cosas, aquí en esta bolita guardan agua, entonces la gente lo cortaba, y se bebía el agua, porque pues no, no traían su botella de agua, o su botella de Coca-Cola, como ahorita. Ay, qué bárbara, a ver si no nos agarra el aguacero, ahorita vamos a tener unas vistas espectaculares, mamona, de infarto, de culo te vas a ir. En lo que vamos caminando te voy contando, que el día de hoy BTS se reunió con el presidente de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, en el despacho Oval, o sea, donde manda el presidente, un despacho muy popular, es el despacho principal, ahí está la silla del presidente, ahí está la bandera de los Estados Unidos, y solamente hacen reuniones muy, muy importantes en ese despacho Oval. El tema por el cual BTS fue invitado a una reunión con el presidente de Estados Unidos, fue para que hablaran acerca de todo esto que ha estado sucediendo dentro de Estados Unidos, en contra de las personas de ascendencia asiática en Estados Unidos, o sea, lo que viene siendo el hate, los crímenes de odio en contra de las personas asiáticas allá en Estados Unidos, en contra de las personas de rasgos asiáticos, en contra de las personas nativas asiáticas dentro de los Estados Unidos. Un tema que ya hemos hablado en el canal, porque muchas celebridades coreanas, con mucha influencia, han hablado acerca de estas situaciones. Ya ven que ahora con el tema del COVID, con todo esto de la chingada pandemia, los crímenes de odio y el hate en contra de las personas de rasgos asiáticos dentro de los Estados Unidos, empezaron a incrementar un chingo. A raíz de todo eso, el gobierno de Estados Unidos promulga una ley, para pues castigar todo este tipo de delitos, para castigar todos estos comportamientos. Te pongo en contexto todo esto, porque tú dirás, bueno, ajá, ¿y qué tiene que ver BTS con todo esto? Ahí te va. Desde el surgimiento del movimiento del ASEAN Stop Hey, uy, viene el agua por ahí, mira. Eso que se ve ahí, esa nube, es frío y agua, mamona. Qué bárbaro. Mira, ahí venimos, ahí venimos, eh, ahí venimos. Vamos. Entonces te digo, tú dirás, ¿qué tiene que ver BTS con todo esto? Pues resulta que los siete integrantes de BTS, han estado involucrados en el movimiento del ASEAN Stop Hate, porque pues han sido, han promovido este movimiento con la gran influencia que tiene BTS, lo ha promovido. Y a raíz de todo esto, y a raíz de que BTS es el artista más importante Corea, con más influencia, y porque son embajadores de la UNICEF, de la ONU, porque son embajadores del gobierno coreano alrededor del mundo, pues por eso fueron invitados a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, justamente para hablar de todos estos temas. Una plática entre amigas, una plática que no estuvo abierta a la prensa, los periodistas no pudieron entrar, y es una plática que fue de manera privada. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dijo a través de un comunicado de su representante a la prensa, la que da la cara de la prensa, que van a revelar más detalles, y van a revelar un video, con todo lo que se habló en esta reunión que tuvieron los integrantes de BTS. Los temas que hablaron fueron esos. Primeramente, pues, hacer conciencia, y que el presidente de Estados Unidos sepa lo que está pasando, en contra de las personas de ascendencia asiática, y la diversidad en general, ¿no? La importancia que tiene la diversidad. Antes de todo esto, antes de la reunión con el presidente de los Estados Unidos, los integrantes de BTS tuvieron una rueda de prensa, en la que, pues sí, asistieron los periodistas. En esta rueda de prensa, hablaron acerca de lo que iban a hablar con el presidente de Estados Unidos. Se pronunciaron con todos estos temas de la diversidad, y por qué es tan importante que se platique esto, y por qué es tan importante hacer conciencia de todo esto, y de erradicar principalmente estos problemas. Miren, aquí hay un mirador. Hasta allá lejísimos hay un pueblo. Vamos a hacer el de gran zoom. Ya viste. De impacto. Mira ahí cómo está bajando el frío. Yo creo que por aquí vamos a poner la cámara. ¿Sabes qué? Me hubiese traído el tripié completo, no que me traje nada más el... El puro palito del tripié. Me lo hubiera traído completo y lo ponemos por acá. O será, mira. Es que aquí donde te digo que se escucha hueco es por acá. Ya, aquí ya estamos en donde se escucha hueco, ¿eh? El cerro de los brujos le llaman acá. Ahorita te sigo contando lo de los vitias. Porque hay harto chismo. Ahorita nos vamos a sentar en algún lugarcito. Es que ya me dio dolor de caballo por venir hablando y caminando. Mira. Aquí es donde le llaman el cerro de los brujos. Mira. ¿Ya oíste? Está hueco. Vete, vamos a poner la cámara por acá. No se nos vaya a sotar. Ahí está. Mira. Ahí está. ¿Cómo suena la tierra? ¿Cómo suena la tierra? Pues así dice mi abuela. Le voy a preguntar bien a mi abuela por qué le llaman el cerro de los brujos. Según yo, porque dicen que aquí como que venían a ser las grandes brujerías y los amarras y así. Que pudiese ser. Pero eso de allá tiene muchísimos años. Mucho, mucho tiempo. ¿Te quisiese yo llevar más allá adelante, hermana? Ay, creí que había alguien ahí. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no hombre, hasta me surre! Te quisiera yo llevar más allá, pero... Quiero encontrar un lugar donde nos sentimos a acabar de platicar. Vamos a caminar hacia allá. Vamos de regreso. Entonces... Así. Escucha. ¿Me escuchaste? La carretera va por allá abajo. No estamos tan lejos de casa, la verdad. Estamos arribita de la casa. Vamos a donde había una piedrota. Y ahí voy a buscar un lugar para poner la cámara y ya les sigo platicando. Uy, ya viene el agua, no hombre. Hay que acabar este video rápido. Si no... Uy, Joto. Nos va a agarrar la lluvia aquí. ¿Yo qué hago? No traje... ¡Ay, no traje sombrilla! ¡Qué bárbara! ¡Qué bruta! ¿Sí vamos bien o me metí por otro lado? No, sí vamos bien. Mira. Mira qué bonito se ve el cielo. De este lado, porque ya de ahí viene el tormentón. ¡Vamos a cortar, señor productor, en lo que consigue un lugar donde sentarnos y terminar la chisma. Hermana, olvídate, está el aire. Y pues como estamos en la montaña. Ya te voy a enseñar para allá. Pues claro que el sonido del aire es más fuerte aquí. Entonces no nos va a dejar grabar. Ya lo sé. De impacto, ¿verdad? De impacto en los paisajes. Ya no estamos tan churcas. Ahí con... Ahí con el frío... Con el frío me... Me da... Ay, tantita tos. Una, dos, tres. Bueno, pues estaba contando que tiene que ver... ¿Qué? Por eso yo debo de seguir hablando porque me distraigo tanito y se me olvida todo. Bueno, el chiste es que... Dieron una conferencia de prensa donde hablaron acerca de la plática que iban a tener con el prensito. El presidente de los temas que querían tocar con el presidente. Te digo que la reunión con el presidente estuvo a puerta cerrada. No entraron medios de comunicación ni tampoco se reveló al público. Hubo muchos momentos icónicos sobre esta situación. Ahí en Corea del Sur varios medios de comunicación. Hizo como el típico Vox Populi. ¿Qué opinaba la gente? ¿Qué opinaban los internautas? Uy, entonces caiga la cámara. Va a caer en la mera piedra. ¿Qué opinaban los internautas acerca de esto? De que BTS fuera a reunirse con el presidente de Estados Unidos. Mucha gente, la mayoría de la gente ahí en Corea estaba muy a favor. Y estaba muy contenta de que tuviera representación. No solamente la comunidad coreana, sino toda la comunidad asiática en este tipo de temas. O sea que el poder de BTS, que la influencia de BTS llegara a tal grado. De que ahora son considerados para temas políticos. Que ya no únicamente tienen que ver con el entretenimiento. Ahora mamona, aquí es donde yo me pregunto. Paréntesis. ¿Dónde están aquellas viejas reporteras? Que en su momento dijeron que los grupos del K-Pop. Número uno jamás iban a conquistar el mercado estadounidense. Que jamás iban a lograr penetrar el mercado musical de Estados Unidos. ¿Dónde están p***as? Quedaron como payasos las estúpidas. ¿Y dónde están aquellas reporteras? Aquellos medios de comunicación. Que dijeron que la música coreana, que el K-Pop no iba a ser tan importante. Y ahora mira, cachetadón que les dieron. Porque hasta en la política de su propio país andan los BTS. Y andan los grandes K-Pops, por supuesto. Entonces mira, yo nada más por ellas. Yo por ellas, por aferraros, por andar de hociconas antes de tiempo. El público internacional, los fans de BTS, ARMY, hermana. Hicieron fiesta y media con toda esta noticia. Porque además los BTS no es como que estuvieran en Estados Unidos. No mamona, los BTS estaban en Corea trabajando. Y entonces volaron desde Corea únicamente para reunirse con el presidente de los Estados Unidos. Te digo que tuvieron una pequeña rueda de prensa antes de reunirse con el presidente. Yo creo que vamos a seguir caminando mejor mamona. Porque se me hace que ustedes ni me están escuchando, ¿verdad? Twitter de la presidencia de Estados Unidos reveló un videíto chiquitito, cortito. Con un fragmento de la plática que tuvo Joe Biden. De la plática que tuvieron los BTS con Mr. President. Y ya hablando meramente de temas banales. De temas de la percepción de los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación elogiaron el comportamiento de BTS. La elocuencia con la que se refirieron a la prensa. Porque pues recordemos que a pesar de que BTS es un grupo musical. Este acto es un acto protocolario. Es un acto oficial. Entonces pues cambia mucho. No es como, ay, que onda, ya llegué y así. No es. Hay formas. Hay un protocolo. Entonces BTS se comportó muy al protocolo de esta situación. Recibieron comentarios positivos. No solamente del fandom. No solamente del público internacional y de los internautas coreanos. Sino también de los medios de comunicación. Tanto de Estados Unidos como de Corea. Principalmente de Corea. Que ya ves que todo este tipo de temas de la política con los Estados Unidos. Y todo eso, pues como que sí. Ay, ¿qué oíste? Ay, bueno. Pues como que sí este. Luego el público coreano no lo ve con buenos ojos. Dices tú. Bajamos por acá. Vamos a bajar por acá, mira. Nada más de adrede. Ay, porque escuché algo por ahí que me dio miedo, mamona. Ay, no vayas a ser. Una demonia que ya invocamos nosotras. Ahora, como te dije hace ratito. Pero, vamos a bajar este cerro. Así empinado. Yo la gran condición que traigo, eh. Es que como ya soy chica fit. Te digo que, este. A ver, espérate. Vamos a subirla así. No todo fue miel sobre juelas para BTS. ¿Por qué? Pues no faltó la aferrada. No faltó el medio de comunicación que quisiera hacer su escándalo. Que quisiera quedar como la liosa. Que quisiera andar ahí de inventada. O sea, entonces hubo un programa allá en los Estados Unidos. De, este, Peratoro Veras. Aquí anoté el nombre de ese viejo. Ay, no, porque yo no. Yo te traigo el dato aquí completo. Espérate, aquí lo traigo en la teléfona. Porque dejé la computadora allá abajo. El señor se... A ver, ya te hablé. A ver, es que hice una lista de los temas que íbamos a hablar. Que se volvió tendencia en Corea. A cuando se anunció que BTS iba a estar en la Casa Blanca. Pues ya sabes, tendencia por todos lados. Que los coreanos están muy orgullosos de ellos. Que viajaron desde Corea a Estados Unidos solo para visitar al Presidenta. Que ofrecieron una rueda de prensa. Ah, es cierto. En esta rueda de prensa, pues los reporteros ya estaban empezando a hacer sus preguntas. Hubo un reportero que alcanzó a hacer una pregunta. Y les preguntó, oigan, ¿qué se siente todo esto? ¿Qué se siente? Pues, ¿qué personas coreanas se reúnen con el Presidente de los Estados Unidos? Y entonces, la vocera de la Presidencia dijo, Ellos no van a responder preguntas, ¿eh? Entonces, y ya los sacaron por un lado. Los chicos de BTS nada más se rieron. Pero, pues todo esto fue parte de un protocolo. Acuérdate que todo esto, pues está muy bien resguardado por la Presidencia. A ver, ¿qué más? Entonces, pues no. No se les permitió a los medios de comunicación hacer preguntas. Te digo que hubo... ¡Ay! Te digo que hubo... ¡Ay! Donde quiera me ando cayendo. ¿Cómo no me caí para que esto se hiciera viral, verdad? ¿Y si me tiro yo al propósito? Este... ¡Ay, espérame! Vamos a bajar tanto. Me van a ver la papada, pero... Necesito... Es que... Mira, mamona, sobre lo que voy bajando. Voy a dar un chingadazo. Ahora sí, por aquí ya podemos. La casa está por allá. Allá. Pero ahora ya podemos. Este... ¡Ay! Se me metió una piedrita al zapato. Que se llama vida. No, sí se me metió una piedrita. A ver. Ay, mira, ahí está. Colgué la cámara. Como traí la correra, la colgué. Pues bueno, te estaba terminando de contar. Ya vamos a acabar con este video. Pues resulta que un señor, un presentador de televisión estadounidense llamado Tucker Carlson, pues en su programa de televisión hizo un par de comentarios refiriéndose a Mr. President, al presidente de Estados Unidos. Como que ahora lo que tiene que hacer para poder ganar la simpatía de la gente del pueblo estadounidense y de las nuevas generaciones es invitar a Estrellas Pop para platicar con ellas y hacer todo un evento protocolario. Y a todos los medios hacer un anuncio rimbombante para tratar de salvaguardar su imagen con el pueblo estadounidense. Porque supuestamente creo que a ese señor en su mandato como que no le está yendo bien. ¿Quién sabe? Yo, miren, ni enterada de lo que pasa en México estoy. Menos de lo que pasa allá en Gringolandia. Los comentarios iban con Shade para el presidente, pero iban con Shade para BTS también. Porque este señor hacía mención de que el presidente debería de ocuparse mejor de los temas políticos importantes del país en vez de andar invitando, pues, estrellas pop, como dice él, a la Casa Blanca, ¿no? Para hablar de este tipo de temas. Obviamente nada de esto le encantó al fandom porque ya, mira, se sabe que, pues con BTS no, con BTS no, mi amor. Ay, que se me anda subiendo una, ¿verdad? Un culebrón, dices tú. No, entonces todo esto se volvió tendencia. El fandom dijo, no es posible que estés atacando a personas asiáticas que están hablando en contra del ataque a personas asiáticas. Es como, no oyes lo que está diciendo el grupo. No, no prestaste atención a lo realmente importante que fue hablar acerca de estos temas que necesitan erradicarse porque generan una ola de situaciones que desfavorecen a toda una comunidad. Entonces, todo esto se ha vuelto tendencia. Claramente a este señor se lo funaron en redes sociales, se lo funaron por todos lados porque, pues, se centró en otras cosas y no en el discurso y no en el tema que fueron a tocar los integrantes de BTS en la reunión con el presidente. Ahora, no es la primera vez que invitan a una celebridad a la Casa Blanca. Es la primera vez que invitan a una celebridad coreana, a un grupo de K-Pop. Es la primera vez que un grupo de K-Pop visita la Casa Blanca y no con temas de entretenimiento, sino con un tema social. Con un tema que ya tiene injerencia en la política de un país. Entonces, esto rompe con todas las barreras del K-Pop. Esto es un precedente dentro del mundo del entretenimiento coreano, dentro del K-Pop y dentro de las comunidades asiáticas en Estados Unidos. La visita de BTS no solamente fue la foto y no solamente es, ah, y se hizo una rueda de prensa. Ya no, esto tiene connotaciones más allá de las que ni siquiera nosotros como fans pudiéramos entender. Una, porque no pertenecemos a esa comunidad asiática. No somos parte de esa comunidad asiática, a excepción de las personas del fandom, que sí lo sean. Pero, difícilmente vamos a poder entender esta situación los fanáticos desde un punto de vista más social. Porque, pues te digo, ni somos coreanos, ni somos asiáticos, ni tampoco quizás hemos vivido de primera mano todo esto del hate en contra de las personas de origen asiático dentro de las Estados Unidos. Entonces, todo esto que dijo este señor en su programa de televisión causó muchísimo ruido dentro del fandom lo están funando y están pidiendo que se disculpe, no con el fandom, ni siquiera con BTS sino más bien con todo lo que representó esto, o sea, con la comunidad asiática porque está haciendo menos este tema que es verdaderamente importante para una comunidad. Entonces, el fandom ha protestado acerca de toda esta situación. Te digo que muchos medios de comunicación han hablado acerca de lo bien que desempeñaron los integrantes de BTS su papel dentro de esta visita protocolaria a la Casa Blanca. Esto se hizo tendencia por todos lados. También hubo muchos elogios para los integrantes más pequeños de BTS. es Taehyun, Jimin y Jungkook por sus comportamientos, por lo que dijeron, por el discurso que ofrecieron en la rueda de prensa porque ya ven que dentro de la sociedad coreana el tema del respeto y de los saludos porque hay saludos protocolarios, la inclinación y todo eso, sí tiene una importancia y una connotación muy importante. Entonces, los integrantes de BTS, principalmente Jungkook, Jimin y Taehyun hicieron la reverencia de respeto, la reverencia honorífica en este acto protocolario. Además, toda la plática hacia la prensa en esta conferencia antes de entrar a la oficina al despacho oval del presidente fue en coreano, lo cual también fue muy bien visto por el público de Corea porque a pesar de que fue un evento protocolario, un evento bastante importante no hablaron en inglés. Después de esto, Hybe Corporation dio un comunicado en la que dijo que no fue planeado el que los integrantes de BTS hablaran en coreano que simplemente como el coreano es su idioma nativo es el idioma en el que ellos se comunican y como la oficina de la Casa Blanca no... Mis perros están ladrando y como la oficina de la Casa Blanca no hizo una petición extraoficial por eso los integrantes de BTS hablaron en coreano. Creo que llegó visita a la casa. Es que como también viene mi abuela, no las trajimos y me traje a los perros y está viniendo la familia a visitar a mi abuelita porque ¡Uy! Hace añísimos que no venía a la montaña. ¿Eso? ¿O me escucharon que estoy gritando y pensarán que es otra vieja loca? ¡Ay, silencio! No, dice no, cállate Joto, tú sigue gritando. De hecho, en esta conferencia de prensa antes de su plática con el presidente estuvieron presentes varios medios de comunicación de Estados Unidos, internacionales y dentro de ellos estuvo un reportero que fue a representar a la JTBC que es un canal de televisión coreano que a través de Twitter publicó su experiencia y dijo que cuando los integrantes de BTS empezaron a hablar se sintió muy conmovido, se sintió muy cercano al mensaje que estaban dando los chicos. Dijo que en el momento en el que empezaron a hablar los integrantes de BTS empatizó demasiado con el mensaje que estaban mandando y cuando se dio cuenta era porque los integrantes de BTS estaban hablando en coreano y que eso lo hizo sentir muy, muy, muy orgulloso y que realmente los chicos de BTS estaban representando a Corea y a toda la comunidad asiática ahí en la Casa Blanca. Entonces, la verdad es que cuando yo leí todo esto sí me dio como push en el corazón porque dije ¡ah! ¡Hasta dónde han llegado! Pero pues bueno, acá abajo en los comentarios dime tú qué opinas acerca de todo esto. Ya viste los pequeños fragmentos de la conferencia de prensa. La conferencia de prensa se transmitió a través de YouTube. Entonces, por si la quieren ir a ver pues por ahí está. Y pues nada hermano, ahora sí ya vamos a terminar. Vamos a descolgar esto de por acá. Y ya vamos hacia abajo. Vamos hacia la casa porque todavía me falta grabar varios videos. Si quieren que les grabe más videos de chisme coreano... ¡Ay! Enfocation... Si quieren que les grabe más videos de chisme coreano en este formato interactivo de ir y que los lleve a conocer más de la montaña o ir a caminar más allá arriba... Fuimos hasta por allá arriba, Tota. A ver... No se ve de aquí la antena porque allá había una antena pero fuimos hasta allá arriba. Nos descolgamos por allá, mira así. Ahorita te enseño, vas a ver. Porque de acá se ve. De por acá se tendría que ver, mamona. Si tú quieres más videos en este formato acá abajo en los comentarios dime y te lo grabo. Ya sabes que yo sin ningún pedo te grabo los videos. Me encanta este tipo de videos porque siento que me explayo más. A ver... No hombre, no se ve. A ver, ahorita más para allá. Y pues bueno, recuerda que yo soy Shiro. Esto fue Chisma Coreana y nos vemos hasta el próximo video. ¡Bye, bye! Listo. A ver, déjame te... Ya para finalizar la video te voy a enseñar hasta dónde fuimos. Pero espero que se vea de aquí, mamona, porque... ¡Ay, no hombre, no se ve! Te quedaste con las ganas. ¿Sabes qué tenemos que hacer? La miniatura. Vamos a sacar una 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 miniatura.